Este, es el perro del día. Este perro podría haber mordido a la mariposa, destrozándola en un instante. Pero lo que pasó, fue todo lo contrario. En ese instante mágico en que sus vidas se cruzaron, se convirtieron inmediatamente en amigos. Cada uno, disfrutando de la compañía del otro. Este, es el perro del día. Me encanta, el perro del día.